El Evangelio de San Mateo, capítulo 21, de los versículos 33 a 46. Estando en Jerusalén, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta otra parábola. Una vez, un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas y levantó la torre del guardián. Luego, la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarles la parte que les correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados y apalearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. Todavía envió a otros criados más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente, les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo, lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Efectivamente, lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron, pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores, que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿no han leído nunca lo que está en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y este evangelio se sigue cumpliendo. Matar al que nos exige, hacer a un lado al que nos exige. Por eso tantos hijos dan un portazo y se van cuando papá o mamá hacen alguna exigencia. Por eso se elimina a aquel que quiere poner orden, que exige, que está realmente indicando un camino. Es lo que hicieron con Jesús. Cuando Jesús empieza a llamar al perdón, a exigir unas actitudes nuevas, entonces tratan de quitarle la vida. Más aún, a través de la pasión lo llevan a la muerte. Es lo que refiere en parábola al evangelio de hoy. Señor, nosotros queremos aceptar la corrupción, que nosotros no queremos quitar tus exigencias. Danos fuerza para que cumplamos con amor tu santa voluntad, aunque nos cueste que estemos firmes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.